La Biblia contiene la forma en que nuestro Padre nos muestra su carácter. Dios es amor, nos dice 1 Juan 4.8, ¿verdad? También en 2 Timoteo 2.13 nos dice que Dios es fiel. Y Dios es el único, digno de gloria y honra. Eso lo encontramos en Apocalipsis 5.13. Número 2, la Biblia es la única fuente de la verdad. Número 3, la Biblia es un manual de cómo vivir. Número 4, la Biblia es poderosa. Tomemos el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos dice en Efesios 3.17, ¿verdad? El número 5, el consejo número 5, leer la Biblia nos fortalece en las pruebas. Es cierto, ¿cuántas veces nos sentimos tristes, nos sentimos solos? Abrimos la Biblia, leemos sus salmos y nos sentimos, ¿verdad? Después de eso, como que respiramos. Mis niños a veces cuando no se quieren dormir, les leo un salmo y ellos duermen tranquilamente. Dice en 2 Corintios 4.17, pues esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Número 6, es el mejor libro para obtener la inteligencia. Y en un momentito ustedes van a tener una demostración de esto, hermanos. El salmista escribió en Salmo 119.104, de sus mandamientos, he adquirido inteligencia. Número 7, conoceremos y nos prepararemos para el futuro. Muchas personas desean conocer el futuro, pero se van con las personas equivocadas, ¿verdad? Con los astrólogos, con los adivinos, con los brujos, pero ellos no saben lo que nosotros podemos llegar a entender. Lo que es lo que la Biblia nos dice. La Biblia está llena de profecías que nos muestran nuestro futuro en Cristo Jesús. Es importante saber a lo que nos enfrentaremos y tomar responsabilidad de lo que profesamos. Sin duda la palabra de Dios es una de las mejores herramientas.